Vamos a hablar de la noticia que habla de la desgarradora confesión por error de la infanta Elena que dispara las alarmas en la casa real. Dicen, la infanta Elena no está atravesando por un buen momento, según afirman sus allegados. A eso atribuyen su ricirrafe con un periodista hace unos días durante un concurso hípico en Sevilla en el que participó con su íntimo Luis Alstorfi. Tras negarse a contestar a sus preguntas, pronunció una frase sorprendente, estoy acabada, y al dirigirse a ella como Elena, corrigió enfadada, doña Elena, de esta manera tan gráfica lo cuenta Locke, según ha podido saber PDE, esa frase estoy acabada, captada perfectamente por un micrófono, ha disparado todas las alarmas en la casa real. El rey Felipe ha expresado, según fuentes de la zarzuela, consultadas por PDE, su preocupación por la salud de su hermana mayor. Sin duda, ese día perdió los nervios y motivos no le faltan. A la marcha de don Juan Carlos Abu Dhabi, que es su principal bastión, y cuyo regreso no parece cercano en el onciente, se une la difícil situación de la infanta Cristina puesta en la picota por Urudal Gadín, con el que la duquesa de Lugo tenía una relación casi fraternal. Y por si fuera poco, siente gran preocupación por su hija, Victoria Federica, que con 217.000 seguidores en Instagram, y metida de lleno en el mundo de las influencias y el frivoreo, ha firmado como imagen de la firma de moda Hoss Intropia, algo que a su juicio no casa con la discreción requerida a un miembro de la familia real. Quinta, además en la línea de sucesión, y le supone un motivo más de fricción con don Felipe y su cuñada, doña Leticia, con la que la relación nunca fue fluida. Según una fuente de su entorno, explica la citada publicación, doña Elena tiene miedo de que Victoria Federica caiga en las redes de una multinacional de la moda, que la maneje a su antojo y se le escape definitivamente de sus manos. Tras la dedicación de don Juan Carlos y desde que don Felipe la eliminó de la familia real, ella ha sido un ejemplo de discreción y le desagrada que su hija sea la comidilla de la presa rosa, algo de lo que según dicha fuente, culpa en buena parte a su ex marido. Señor Dalmau, ¿qué está pasando con parte de la familia real? Que, digamos, como dice la noticia, doña Elena siempre mantiene una gran discreción, pero sus hijos, ni su hijo mayor, ni la hija, están manteniendo esa discreción que se les supone a los que ya no son miembros de la familia real, pero que fueron en su momento y una persona que podría ser la quinta en la sucesión, podría ser la jefe del Estado español. Bueno, es evidente el hecho en sí de que la familia real no debe estar en los focos de nada, absolutamente nada, es de una evidencia palmaria. Hemos criticado al anterior rey emérito muchas de las cuestiones de las que ha pasado, no seré yo ahora quien lo vaya a refrescar, y evidentemente debemos seguir criticando, porque nosotros lo que queremos es lo mejor para la nación y para los españoles. Entonces, el problema es que, bueno, son chicos jóvenes, tanto el hijo como la hija, que se están dejando seducir por la frivolidad del momento, que son las grandes marcas, o bien, pues bueno, como le pasa al hijo salir a tomar unas copas por las noches, que es cuestión que hace, se reincorporará próximamente al trabajo, no sabemos si se ha reincorporado, por lo que me han dicho, todavía no se ha reincorporado su trabajo, por el cual va a cobrar una suculenta cantidad entre 6.000 y 10.000 euros, pero evidentemente la familia real, tanto su majestad el rey como el resto de la familia real, deben ser ejemplo, y además deben ser ejemplo de virtudes, cuestión que los políticos no lo tienen, y además de ser ejemplo de virtudes, deben dar ejemplo a los que vienen detrás, sobre todo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Repito, los políticos esto les da exactamente igual, antes estábamos hablando del tema de Casado, estábamos hablando del tema de Sánchez, de las leyes que se estaban aprobando, y sin embargo, tiene que haber siempre referentes naturales ante la nación de comportamiento, de dignidad, y sobre todo de representación, que es las funciones esenciales de la Casa Real. La Casa Real perdería absolutamente sus visos de realidad, si perdiera precisamente estas funciones de representación y de seriedad que debe tener ante el resto de los gobiernos y ante nosotros los españoles, puesto que son una representación de nosotros mismos. Lógicamente los políticos no nos representan, pero sí nos pueden representar otra serie de gente, que en este caso les pedimos que por favor, ya que el resto se está cayendo, sean ellos los que rescaten de alguna manera lo que representa en sí el pueblo español, que es un pueblo trabajador serio y responsable.